La comunidad educativa del Colegio José Prudencio Padilla-Cas envía su mensaje a todos los estudiantes para tener un retorno seguro a la presencialidad escolar. Bueno, eso es muy importante para nosotros porque a través de la administración distrital y con el apoyo de Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, estamos verificando en las instituciones educativas el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que nos garanticen que el retorno, la presencialidad de los estudiantes, sea segura. De tal manera que podamos tener a los muchachos acá en sus actividades académicas normales dentro de las aulas de clase que cumplen con todos los protocolos y así evitar que haya un contagio masivo. Por su parte, la Secretaría de Educación del Distrito indicó que en los colegios oficiales se adelantan visitas de control a las medidas de bioseguridad que se realizan en asocio con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, en articulación con la Secretaría de Educación, hemos estado visitando los colegios públicos y los colegios privados para ver cómo están ellos implementando el protocolo de bioseguridad según la resolución 777 del 2021. ¿Qué es lo que miramos nosotros? ¿Cómo están las infraestructuras? ¿Cómo están los procesos de ingreso de los niños? Si tienen sus puntos de desinfección al ingresar, si están haciendo el distanciamiento social en cada salón, si están respetando todos esos distanciamientos, cómo están los baños para los niños, todo eso es lo que nosotros miramos y verificamos que se estén cumpliendo. Desde el distrito se hizo de nuevo la invitación a proteger la vida de la comunidad educativa porque el virus del COVID-19 no se ha ido, indicaron desde el gobierno local.